Música Mi compadre Miguel será bien llegado, mi compadre Miguel será bien llegado Tomemos con gusto este guardiantito porque su ahijada ya se ha bautizado Tomemos con gusto este guardiantito porque su ahijada ya se ha bautizado Se empezó la fiesta, todos a bailar, se empezó la fiesta, todos a bailar Con la copa en mano vamos a brindar, con la copa en mano vamos a brindar Música Solo bien bonito ahora, eso Música Póngale más alegría, sí señor Música Vivan los compadres bailando los dos, vivan los compadres bailando los dos Suelten la alegría porque su ahijada entra en gracia de Dios Música 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 Se empezó la fiesta, todos a bailar, se empezó la fiesta, todos a bailar Con la copa en mano vamos a brindar, con la copa en mano vamos a brindar Música 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 Vivan los compadres bailando los dos, vivan los compadres bailando los dos Suelten la alegría porque su ahijada entra en gracia de Dios Suelten la alegría porque su ahijada entra en gracia de Dios Música Música Y para todas mis morenitas militas, chuchu 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 Música 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 Un día te fuiste para no volver Emocionada por otro querer, emocionada por otro querer, emocionada por otro querer Música 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 Que cruel ausencia sienta mi vida, vivo muy triste por su partida Si tu volvieras pronto a mi lado, yo olvidaría lo que ha pasado Si tu volvieras pronto a mi lado, yo olvidaría lo que ha pasado Eso es, gozado bien bonito, con gusto y emoción Que bonito que se goza, eso es Un día te fuiste para no volver Un día te fuiste para no volver Emocionada por otro querer Emocionada por otro querer Bien bonito, bien bonito Con más sentimientos Bien bonito, bien bonito, con gusto y emoción